La Capirucha Aquí estamos en la Capirucha Todas las tiendas Mil patos, cerradas, cien y ciento veinte varos Que machacé de este lado sin compromiso Pantalones, pescadores, como ya buscabas Te escuchaste bien, amiguita De las cien y ciento veinte varos Y aquí no sé que sea, pero se ve bonito Algo para aquí, es para el DMD Y estamos en Sachim... ¿Cómo? Sachimilca Uy Estamos en el Titanic No, no chingues Ahí estamos todos El supermer viaje se hundió Oye Vamos a ver Hace rato vimos pescaditos pero estaban muertos A ver si íbamos a un amigo Otro que estaba a punto de morir Otro pidiendo ayuda Este va a pescar Este va a pescar Este está pescando, mira, mira, mira Este va a pescar ahorita Ya vio algo, ya vio algo Agárralo, agárralo Es tímido ese Es tímido ese Y ahí está Cristian Hola No te darán recuerdos El próximo perro que encuentres lo voy a agarrar No lo agarro ¿Cuál? 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 Llegame a esc tendencies, que no tenga marido Y que no esté comprometido cuando resulte la voz Ya allí hay Ya sé ya montaña Mi corazón te envuelve ahorita para sanar Y tierras como de ti Compiciando conmigo Ahí es la regla de conmigo Ahí es la regla de conmigo Muele las raíces, sabe mi sol Te peoraré en silencio por todo Vivo en el sueño y vio en mi rollo, entiendo que he sufrido por tu amor Oblima que te olvide el pensamiento, pues si te estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierta, de tanto que en el colegio no es Que no quisiera, que no quisiera, que no quisiera De tus ojos y dos no más ayer, cerrada buscar y estar mirándole Prefiero estar dormido que no quisiera, que no quisiera, que no quisiera ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba las mujeres! ¡Y abajo los hombres! ¡Muy abajo! ¡Es más cómodo! ¡Puede a ver, punta a bailar! ¡Puede 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 a bailar! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Córtenle! ¡Córtenle! ¡La brusa para abajo! ¡A todos los demás! ¡A todos los demás! ¡A la brusa! ¡A la brusa por aquí! ¡A la brusa por allá! ¡A la brusa por delante! ¡A la brusa por delante! ¡Bravo! ¡Sí, bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien, patrón! ¡Menos por lo de las chivas! ¡Bien!